La mañana de este miércoles, las dependencias de la Casa del Samaritano fueron visitadas por el gobernador Jorge Flíguez Sañón, quien tal cual se había comprometido al asumir su cargo de buscar los mecanismos para ayudar con recursos a la Fundación FIDE-12, perteneciente al Obispado de Magallanes, entregó 72 millones de pesos de adjudicación de un proyecto con fondos del FNDR. El 1 de febrero, las dependencias del Hogar de Cristo pasaron a manos del Obispado de Magallanes. Durante meses, la Iglesia Católica ha buscado el apoyo económico de particulares y empresas para poder mantener a los adultos mayores y las dependencias. El gobernador Jorge Flíguez destacó la labor del Obispado en el trabajo con los adultos mayores y muchos de ellos que se encuentran postrados. En cuanto asumimos como gobierno regional, se nos manifestó la necesidad que había en la operación de este centro. Con lo que ustedes saben perfectamente, el poder estar atendiendo con personal, implementación a personas que están con distintos grados de valencia. Tenemos también, inclusive, personas postradas en estas dependencias. Y yo primero que quiero hacer es felicitar al Obispo, a la diócesis, a FIDE-12, por haber tomado esta decisión de hacerse cargo de una necesidad tan sentida acá en la región de Magallanes. Y segundo, tal como le dije cuando asumimos, van a contar con el respaldo de este gobierno regional. Y concretamente, hoy día, estamos llegando, le estamos comunicando este primer esfuerzo que hacemos como gobierno regional, en conjunto con el Consejo Regional, de poder cooperar con la operación de este centro. Esperamos que más adelante, efectivamente, organismos del Estado puedan sumarse al esfuerzo que está haciendo el gobierno regional. Por su parte, el Obispo de Magallanes, Bernardo Bastres, indicó que los recursos permitirán el funcionamiento de la Casa del Samaritano por unos cuatro meses. Quien no descartó, en unos meses más, volver a tocar la puerta de la gobernación en busca de recursos. Me alegro que nuestro gobernador tenga que ver con el ámbito de la salud, porque entiende bien lo que significa cuidar a los adultos mayores, sobre todo a aquellos adultos mayores que, como él mismo ha dicho, no tienen mucho respaldo familiar y muchos de ellos están en una situación ya que dependen exclusivamente de la ayuda que nosotros podamos darle. Así que eso yo creo que es una ventaja, por lo menos, para lo que estamos trabajando en este ámbito y que ha tomado la Fundación FIDE-12. Sí, yo creo que el doctor FIDE-12 me dijo que cuando asumió iba a ayudarnos y estamos viendo que está cumpliendo, lo que nos alegra. Se habla mucho de los millones, pero hay que pensar que la casa tiene un gasto bastante alto, porque ustedes comprenderán que para cada adulto mayor, o como le llamamos nosotros, para cada hermano mayor, hay varias personas que trabajan para ello. Cabe de indicar que las dependencias que hoy albergan la Casa del Samaritano están siendo modificadas y reparadas para entregar una mejor calidad de vida a los adultos mayores que residen en ella.